Ok, y para el 2021, ¿qué ocurre? En el 2021, bueno, también no hay carnaval aquí en Chimalhuacán, pero igual nosotros, ¿no? Como viendo qué proyectos y al final. Entonces, empieza a haber como una... ¿Cómo podría llamarlos? Unos desacuerdos entre algunos integrantes de la comparsa de Santa María, que de hecho ya se venían dando como desde este primer aniversario que comentábamos en el 2020. Entonces, para el 2021, igual planeando lo que viene, pues empiezan a haber como algunos desacuerdos con algunos integrantes de la comparsa y pues decidimos como que a lo mejor cortar como que esa relación, ¿no? A lo mejor, pues ellos no estaban de acuerdo en algunas cosas y pues también nosotros no estábamos de acuerdo en algunas ideas que ellos tenían. Entonces, si no sabes qué, evitémonos de problemas y separemos, ¿no? Entonces, pues ya nos alejamos y después a mediados del 2021, pues nos enteramos que ellos hacen una nueva comparsa, que es lo que ahorita es comparsa Santa Elena, ¿no? Ellos hacen su nueva comparsa con los integrantes que se fueron de comparsa Santa María y pues obviamente me imagino que ellos hacen su la convocatoria y pues ahorita ellos también ya tienen creo que el registro como comparsa Santa Elena. Entonces, ¿ustedes bailan el 2021 en diciembre? En diciembre tenemos lo que llamaríamos nuestra segunda reina, nuestro segundo aniversario, que es Carla Hernández. Este es nuestra segunda reina. ¿Y qué nos puedes platicar de ese 2021? ¿Cómo lo vivieron? Digo, ya era segundo aniversario, ya habían agarrado un poquito más de experiencia. ¿Cuáles fueron las diferencias que ustedes recuerdan a comparación del 2018 cuando salen primeramente en la iglesia? Algo o un objetivo que teníamos planeado, o sea, siempre lo platicábamos mi esposo y yo, es de siempre ir mejorando. La verdad es que desde que nosotros tuvimos este proyecto, nosotros, y se los dijimos a los integrantes de la comparsa, chicos, esto va para arriba. Siempre de un evento anterior que tengamos, ustedes no crean que el evento que sigue no va a estar igual o peor que ese evento, va a estar mejor. Y el evento que sigue va a estar mejor. Y el evento que sigue, ese es siempre como que ha sido nuestro objetivo. Nuestro objetivo, ¿no? En corto plazo. Nosotros admiramos mucho a las comparsas, lo que es Jaguares, Gavilanes, Calavera, San Juan. Son de las comparsas que nosotros admiramos mucho. Entonces, yo les digo, y ojalá Dios nos dé vida, para que algún día veamos a Comparsa Santa María en ese nivel. Entonces, la verdad, yo les decía, o yo siempre les pongo como que un rango, y les decía, iniciemos aquí. Primer aniversario lo mejoramos. Y yo recuerdo en esa ocasión, porque casi a mí siempre me toca, porque mi esposo trabaja y todo, a mí me toca organizar todo, ¿no? Desde ver la orquesta, el adorno, casi siempre lo tengo que estar como que yo planeando. Yo nada más luego de repente le pido opinión, y él me dice, no, esto sí o esto no. Entonces, yo recuerdo mucho que del primer aniversario al segundo, yo les decía, estábamos aquí, chicos. No se imaginan lo que vamos a subir. Y afortunadamente sí fue así. Desde que ya las chicas, todas nosotras ya bailábamos un poquito mejor. No les voy a decir que ya bailamos, no. Nos falta mucho. Pero desde también los charros, que ya bailan mejor, ya sabíamos un poquito más de las rutinas. También eso se lo vamos a agradecer al profesor Leopoldo Breseño, que también nos ayudó mucho en ese aspecto. Señalizaciones, cosas así. Entonces, la verdad es que cuando iniciamos, al primer aniversario o al segundo, sinceramente sí, a mi consideración, creo que sí hemos escalado mucho. Muy bien. Y bueno, ya en el siguiente año, 2022, que sería tu tercer aniversario. El año pasado. A ver, platícanos un poquito de eso y también que yo tenga entendido, fue el primer año que fueron a Puebla. A ver si nos platicas entonces. En el 2021 nos invitan también a bailar en Los Reyes La Paz. Igual fue como un evento más, como un poquito político. Pero también nos vamos, y somos la única comparsa que nos vamos a bailar en Los Reyes La Paz, junto con comparsas de Los Reyes La Paz, que serán los charros de la primera sección. No recuerdo, creo que era la orquesta Olguín, la que tocó en ese entonces. Dinastía Olguín. Dinastía Olguín. Entonces nos invitan y pues también ellos tienen como, lo que nosotros hemos sabido mucho, mi esposo que es de Los Reyes La Paz, conoce mucho de allá, es que, ¿qué te han dicho de las comparsas de Chimalhuacán? No, bueno, aquí en Chimalhuacán, pues tienen a las comparsas, digamos que de otros lados, dicen, ¿tú bailas en Chimalhuacán? O el carnaval de Chimalhuacán, está en un top, por arriba de lo que quiera. Todos, allá en Los Reyes, yo iba mucho también allá a ver, decían, no, Chimalhuacán es lo mejor, en trajes, en estilos de baile, en comparsas más organizadas, en todo. Entonces, a eso nos decían. Nosotros siguiendo a representar a Chimalhuacán, Chimalhuacán, pues, dijo, no, a lo mejor en ese momento no éramos la mejor representación, pero, bueno, le echamos bastantes ganas por allá, y nos admiraban bastante, tan solo porque era una comparsa de aquí, de Chimalhuacán. Eso pasó en el 2021. En el 2022, nos invitan a bailar al estado de Puebla, a Santiago de Patlán, Puebla. Este, nos invitan, este, por una manda que tiene, una, un papá de uno de nuestros charros, este, que, que tiene la manda con Santiago Apóstol, entonces nos dice, chicos, yo quiero que vayan a bailar allá. Entonces, pues, nosotros, en un principio decíamos, pues, sí, no, no creíamos que sí fuéramos a ir, pero el señor, la verdad, es que se portó, pues, muy bien, toda su familia, la verdad, están muy agradecidos, porque en el 2021, no, sí, cuando fue la mega pandemia, 2020, en el 2021, el señor se vio un poquito grave de salud, entonces, afortunadamente salió, y, y se hizo esa manda. Entonces, en el 2022, nos lleva, nos lleva, este, la verdad es que también agradecer a, al profesor Mario Miguel, que también nos dio el apoyo, con, con la orquesta, para, para poder llevar la orquesta a, a, a Puebla. Y, pues, también eran tiempos de carnaval, nada más que aquí en Chimeroca, no se, no, no se pudo organizar el carnaval, como normalmente se acostumbraba, y, pues, fuimos literal, a, a hacer el carnaval a Puebla, ¿no? Entonces, este, de hecho, la orquesta, pues, mencionaba, porque la gente de allá también muy admirada, ¿no? Volvemos con lo mismo a los trajes, los trajes de los charros, recuerdo que la gente se acercaba y tocaba, hasta nos tocaba, tocaba los trajes, y decía, ¿y esto es oro? Entonces, pues, ya les explicábamos un poco, ¿no? De lo que es el canutillo, pues, la orquesta también se puso como a explicarlo, o así, literal, a, a, en el Zócalo, por ahí le dicen, en el centro de ahí, del municipio, dice en el Zócalo, a toda la gente que estaba ahí, lo que era, lo que era la tradición de Chimalhuacán, de hecho, por ahí hay un video, este, que dice, ¿no? Pues, el carnaval de Chimalhuacán, representativo, los trajes, este, artesanales, hechos de canutillo, este, la música, este, tradicional de, o sea, como explicándoles al pueblo de Puebla, lo que era el carnaval de Chimalhuacán, y la verdad es que quedaron muy encantados con nosotros, tanto, que nos volvieron a invitar, justamente vamos regresando de Puebla, este año nos volvieron a invitar, y la gente, se lo puedo decir así, que ya nos esperaba, ya nos esperaba, bueno, esperaba vernos bailar. Pues, bueno, en este año, como bien dices, ya, pues, ya sabemos un poco más, ya estamos más empapados, ya tenemos experiencia de los años pasados, en cuestión del vestuario de las charras, pues, bueno, nosotros ahorita lo acaban de estrenar en diciembre, y, pues, ahorita lo van a usar, este, durante todo este año, y, obviamente, como, lo han hecho otros años, han ido modificándolo, para poder usarlo a lo mejor un año, dos años tal vez, y, este, y, pues, bueno, eso es en cuestión a las charras, en cuestión a los charros, pues, bueno, siempre tratamos, aunque, pues, no podemos tener una línea con todos, pero, si tratamos de decirles que, por ejemplo, en este caso, todos tratar con algo alusivo a, a, a algo de México, no dioses, como, bueno, ahora lo ponen, que dioses egipcios, que, y, caricaturas, cualquier cosa, no, tratamos de que sean, no sé, pues, gallos, a lo mejor un caballo, un calendario azteca, tal vez, algunos guerreros aztecas, que luego también hay, tratar de llevar esa línea con todos los charros, para que la mayoría, pues, use esa parte, que pensamos ahora de los trajes, pues, y claro, ahora ya, ya distinguimos la calidad de uno y de otro, la mayoría ya usamos cantillo, ya, nos gusta vernos, vernos bien, vernos con una apariencia y portarlo elegante, eh, alguna vez alguien también nos dijo, un charro nunca debe de estar desfajado, un charro nunca tiene que quedarte muy guango el traje, tienes que saberlo portar para que te veas bien, eso es lo que, lo que, lo que tenemos ya, a partir de algunos años atrás, tratar de, de aprender todos, ¿no?, aprender todos juntos, a tratar de portar el traje, igual las charras, de tratar de, de saber portar bien su traje, para que, pues, bueno, esto luzca, ¿no?, y sea mejor. En cuestión al carnaval, pues, bueno, en este, en este año, este, bueno, como bien dices, ya tenemos nuestro registro, ya, ya estamos más, mucho más formales, desde el año pasado, pero este año, pues, si queremos hacer algo, un poquito, como dice mi esposa, tratar de superar, lo que hemos hecho anteriormente, entonces, creo que lo hemos logrado, creo que cada año, nos hemos superado, y un punto de vista muy personal, es que, para el corto tiempo que tenemos, en, de trayectoria, creo que, que hemos avanzado bastante, entonces, para este año, pues, bueno, se les hace igual la invitación, este, a todos, el público en general, vamos a bailar el primero de abril, en este, en la delegación de aquí, de, de Santa Elena, este, hay un domo, el primero de abril, ahí va a ser nuestro cierre, nos va a acompañar, este, la orquesta, hermanos Beltrán, Dinastía Beltrán, perdón, este, con nosotros, están invitados, este, vamos a hacer un recorrido, por aquí, por las calles, este, principales, de la parte baja, y, bueno, esto es lo que tenemos, para el carnaval, para nuestro cierre de carnaval, de este 2023. Pues, sí, invitarlos a todos, que acudan, la verdad es que, tenemos planeado, varias sorpresas, para todos, tanto para, los charros, de la comparsa, algo que, no habíamos hecho, anteriormente, para la gente, de acá, de la parte baja, escogimos, ese lugar, escogimos, esa fecha, y, normalmente, Santa Elena, es una delegación, donde, acude mucha gente, los fines de semana, a pasar un buen rato, entonces, yo creo que van a, se van a llevar, una grata sorpresa, trayendo, el carnaval de Chimalhuacán, a la parte baja, de nuestro municipio.